Y muy buen día mis queridos y amigas, ¿cómo están? Yo soy Iván Cartoon y nos encontramos en el cuarto gameplay, si cuarto gameplay, si no estoy equivocado, del Steven Universe, Ataca Prisma, claro que sí, así que vamos con el mundo de agua, que no nos quedamos, la última vez, y quiero decirles saber que estoy grabando el mismo día, así que creo que lo habrán notado, en fin, comencemos ya. Ok, um... No fue a propósito, Steven, eres una monada, mame, oh, I know, ah, ya con estos tres cosas, ¿qué son esas cosas, peces, globo? ¿Por qué otra vez, maldito mouse? Ah, demonios. ¡Eso es! ¿Dista? ¡Échatelos! A ver, vamos a ver. ¡No, le quedó una miseria! Es que es una miseria esa cosa, a ver, um... ¿Me ha atistado otra vez? Bueno, al menos ya, acabo eso. ¡Fuck! Ahora, cuídalo. Ya, no me ha atistado una miseria. Matista, es todo tuyo. Me salen las asas a las X, esa cosa. Jeje, vámonos. A ver, ¿qué es esto? Yo no me acordé porque las detesto. Están demasiado separadas, creo que no fue una buena idea. Ahora, con Karen. Y ya estaban bien planeadas, ¿eh? Esas cosas. Ahí está. Vámonos. Una menos. Ahora falta una. No, no, perdón. Bájale todo lo que puedas. Eso es, eso es. Es todo tuyo, Garnet. ¡Vámonos! ¡No, ha subido nivel! ¡Qué bien! A ver, ¿qué le toca a Perla? ¡Esta me gusta! ¡Bolo de fuego! No hay nada por acá, nada por allá. No, no, hacia abajo. Sí, hacia acá. Más abajo. ¿Qué? ¿Es todo? No, aquí hay cuatro conflits y dos descubrimientos. Ok, vamos a buscarlos, vamos a buscarlos. Ah, aquí hay uno. ¡No lo vi! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Paz! Y otra vez se inflas tú. Acabo con ellos. ¡Paz! 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 Ningún reyos iba a sobrevivir a ese impacto. Así que ni modo. Ya, algo por acá. ¡Oh, algo oculto! ¡Gato gallete! A la izquierda no hay nada. Tiene que haber un cofre por aquí porque... ¡Emboscada! ¡Fuck! ¡Bien, bien! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa miedo! Ok, apacolo. ¡Ah! Me van a apagar, me lo vas a apagar. ¡Es globo malo! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Nada! ¡Vamos a la bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Ah! ¡Uh! ¡Necesitas más armonía! ¡Espérate! ¡Ven, ven! Tranquila, tranquila, ¿verdad? Tranquila, tranquila. Sé que no te gusta comer, pero... Bueno, bueno, bueno. ¡Otro más! ¡Tan, tan, tan, parán! ¡Uh! ¡Tan, tan! ¡Vamos! ¡Acá! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Lo hice de nuevo! ¡No! ¡No! ¡Pum! ¡Todo suben! ¡Ah! ¡Más listo! ¡Ah! ¡Por un cachito! ¡Así nada más! ¡Subir el nivel! ¡Aquí está el cofre! ¡Vámonos! ¡Y ahora sí ya! ¡Uh! ¡Para subir el nivel! ¡Oh! ¡Por aquí también estaba! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Mmm! ¡Sí, vámonos! ¡Sí! ¿Sabía que podíamos hacerlo? ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien ahora! ¡Qué nivel es este! ¡A ver! ¡How about! ¡No se lo vamos a dar a Matista! ¡Porque ya le queda una miseria! ¡A ver! ¡No, quita eso, Steven! ¡He hecho le queda muy poco a ambos! ¡Voy a esperar un poquito! Todavía no, no se lo voy a dar a... ¡Para que aumenten el nivel! ¡What the hole! ¡Ok! ¡Ah! ¡Aquí se me va a servir el impacto! ¡Vamos a ver si está con Perla! ¡Primero! ¡Vengo para acá alguien! ¡Oh bueno! ¡Ale la musa otra vez! ¡Fuck! ¡Y ya se inflaron esas cosas! ¡Ah, jaja! ¡Nada! ¡Tan tan 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 tan! ¡Tarán! ¡Jeje! ¡No, otra vez más! ¡Dale todo! ¡Sí, ¿verdad? ¡Atacan a Perla, ¿verdad? ¡Tarán! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Apúntale bien, Garnet! ¡Fuck! ¡Apúntale bien, Garnet! ¡Sí, le dio, de todos modos! ¡Lo mató en la pequeña explosión! A ver, ahora sí podemos usar algo de Tony Steven. A Garnet y a Matista. ¡Qué es lo que más te falta! ¡Biliant! Matista. ¡Qué es eso, es! ¡Vamos! ¡Ah, por acá! No hay nada, por aquí arriba Oh, acá hay una Que no la había visto ¡Sal de fuego! Bien A ver, ¿qué hay aquí? Sí, debe ser mi acero Ok, vamos por acá No hay nada por este lado Ok, vámonos, vámonos Estrellas Sería bueno que saliera el lápiz lazuli aquí, eh Para combate Ahí ¡Ay! La onda expansiva nos va a cavar a todos ¡Fuck! ¿Tres seguidos? ¡Están cabrones, eh! Se va contra ¡Everna! ¡Fuck! ¿Esta qué es? Ah, no, ese no ¡Fuck! A ver ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Shakeburger backpack! ¡No hay nada! ¡Ah, ya! ¡Fuerda! Wow Eso es todo Vamos a verla Ah, ¿en serio? Ah, bueno, sí, sí ¡Mientos! Ah, no hay nada por aquí, así que... No, tampoco ¡Un cadáver! ¡Qué bonito! ¡Puerta secreta! ¡Secrets! ¡Bloot! ¡Ozala con alguien! ¡Garret! ¡Bloot! ¡Oh, oh, wey, wey! ¡Ah! No, por allá, por aquí ya Izquierda, ah, derecha ¡Oh, wey, wey, no! ¡No! ¡Ni modo! No quería hacer eso Realmente quería Continuar con otra cosa Bueno, sigamos a ver Eso es Esos peces de globo no quieren No quieren nada más que pelear Ya sé ¿Ya saben qué? ¿Saben qué? Ya me hartaron ¿No tengo con suficientes puntos? Oh, oh, fuck Creo que ahora sí Creo que ahora sí ¡Quiero ver la fusión! ¡Quiero ver la fusión! ¡Quiero ver la fusión! Acaben con él No, con ellos ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, ya llegó la mamá Godzilla! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Muédate! Tan, tan! Eso es todo ¿Qué por acá? ¿Nada? ¿Nada? Ah, sí, todo era Me faltó algo Vamos a regresar, vamos a ver No creo que sea tan... Es tan lejos Eso me faltó, pero... ¡Qué bien! Ahora, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a vender, eh? ¿Esto qué es? Los acertos otorgó posibilidades de vener antes de unido Ok, de acuerdo Sí, pero... ¡Hello, new item! Ok Nada por acá, pero bueno Vamos a ver, vámonos ya ¡Ah, era eso! ¡Tatán! 100% Mmm, sí Creo que era todo lo que tenía que ofrecer el calabozo ese Aunque no es calabozo Es un buen día para una misión, ok No, para abajo No, no, sí tiene razones Por acá, eh A ver, vamos a ver qué hay arriba Creo que... ¿Qué es eso? No me acuerdo ¡Otro de esos sujetos! ¡Bien, Steven! ¡Habla lo que tú sabes con el prisma! Ok Ok Oh, está hablando de un idioma extraño No entiendo ¡Oiga, se escapó! ¡Regresa, pequeñito! Muévanse, gemas Ay, no me... Quisiera hacer las voces realmente Una para ti Y otra para la otra Claro que sí, señor Qué manera de hablar, Iván ¿Fuerto? Un EP ¡No me estás en la manta! Aizzle ¡No! ¡Me estás en la manta! ¡No te preocupes! ¡No! 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 Bien, entonces ya estuvo, ya estuvo ¡Muere! Oh, se ve a nivel Steven Qué raro ¿Quién necesita el de escape? ¿Quién usa el de escape? Nadie usa el de escape A ver, es luna, luna estrella, octagono, triángulo, rombo, círculo Luna estrella, rombo, octagono, círculo Ah, fuck Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, si se puede Eeeeh, and Ah, wow Ah Eso es todo, eso es todo, si se puede, si se puede Here we go Here we go Wow And what El fuego Oh, es cierto, no hace mucho daño cuando hace esa cosa No importa, no importa, no pasa ni miedo What Ah, es cabrón, es cabrón, es cabrón No te preocupes, ya valió, ya valió, ya valió Adiós Adiós Uno más Se acabó Suerte Y sube el nivel la matista sin hacer mucho Claro que sí No hay nada Ah, es uno de esos niveles de extras No lo voy a hacer Porque queremos ir a lo principal realmente Que es terminar la historia Hay que solamente hay tres disparos, así que es mejor Conveniente hacerlo con Garnet aquí ¿Por qué se van contra Garnet, condenados? Fua Oh Eso es, eso es, eso es No, 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 no Adiós Pah, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más Uno más, uno más Segundo nivel, ¿no? Uh Y ella Néstor ¡Esto! Ah, es por acá abajo, ¿verdad? A ver, la luna, estrella... ...ptágono... ...eh... ...eh... ...triángulo, círculo, romp... ...ok, otra vez... ...tan, tan, tan... ...emmm... ...de... ...what? ¡No! Triángulo, triángulo... ...no, a ver, vamos a regresar, no recuerdo bien... ...luna, estrella, rombo, triángulo... ...ok, al final el círculo... ...oh, eso no lo vi, fíjate... ...que chiripada nada más... ...suerte... ...no me alcanza, fuck... ...bueno, pero esto sí me alcanza... ...into the burger you go... ...vas dentro de la hamburguesa... ...tan, tan... ...tan, tan... ...eh... ...tan... ...tan, tan, tan... ...tan, tan, tan... ¡Eso es todo! A ver, ¿se dónde...? ...Otra vez pudiste aparecer, tu cosa amarilla... ...síguenos, qué tramposo es... ...síguenos, qué tramposo es... ...síguenos, qué tramposo es... ...síguenos... ...¿qué? ¿acabas de hablar? ...da deprisa, Steven... ...antes de que vuelva a escaparse... ...esperen... ...creo que trata de comunicarse... ...ahora, Steven... ...muy bien... ...aquí va... ...no... ...no... ...sí, lo capturamos, capturamos un Pokémon... ...ya digo... ...lo siento, pequeñín... ...te mantendrás algo aquí... ...pobrecito... ...totaradón... ...bueno, no voy a entrar a ese lugar... ...sí, buen trabajo el día de hoy, Steven... ...tun, tun, tun, tun... ...ok... ...aquí hay algo, seguro... ...sal de fuego... ...sal de uvas... ...no me patrocines... ...por acá, a ver qué hay para acá... ...nada... ...nada de nada... ...nada de nada... ...ah, sí, que hay algo... ...secret... ...llave azul... ...ah, espérame... ...ah, ahí abajo no hay nada más... ...no, no hay nada más, vámonos... ...ah, acá... ...derecha, derecha... ...derecha... ...no... ...oh, oh, 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 oh... ...vamos a refrescarnos... ...eso es todo... ...ah... ...uh, secret room... ...otra llave... ...fuck emboscada, quería ver qué había de la derecha... ...fuego... ...ah, lo han matado a todos, pero es bueno... ...ya, qué... ...ya, qué... ...ya acaba la perla... ...no más... ...ahí está... ...elogamos... ...elogamos... ...ah... ...ah, si acá no hay nada, si acá ya no hay nada tampoco... ...ese es el mismo cuarto de siempre, ok... ...llave azul... ...ah... ...falta otra... ...ah, acá por acá... ...secreto... ...bueno, no secreto, sino un cuarto normal... ...lágrima de... ...lágrima rosa o lagrima de Rose decía... ...ah, vale, cuántas cosas hay en ese cofre, eh... ...ah, esa me gusta, el insignio de para subir más rápido del nivel... ...uh, mamacita... ...no, no, 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 wait, wait... ...eso... ...no, dale al otro... ...ahí... ...vientos, vientos, vientos, vientos... ...bang... ...eso es todo... ...no... ...fuck, bueno, bueno... ...la adelante expansiva... ...es bueno, bueno, muy bueno... ...es bueno, bueno, muy bueno... ...bueno, muy bueno... ...te preocupes... ...vamos más, ¿no? ...fuck... ...¿por qué? ...no, que ya... ...fuck... ...je, bang... ...Ferla se está muriendo... ...tan, tan, tan, tan... ...tan, tan, tan... ...cien por ciento, uuuh... ...de acuerdo... ...hacia acá... ...o hacia... ...oh... ...ya, ya es el jefe... ...vaya, no puedo creerlo... ...tan, tan, tan, tan... ...tan, tan, tan... ...tan, tan... ...tan, tan... ...let's do it is... ...ah... ...mmm... ...siempre me encanta esa música del... ...con los jefes... ...la voy a descargar... ...fuego... ...bangers, nada... ...fuego... ...bang, bang, bang bang... ...bang, bang, bang... ...hum... ...建, hágan lo suyo... ...yay... ...fusionon... ...genial... ...hecho todo lo, hecho todo lo, hecho todo lo... nada eso es todo lo que tienes otra fusión tiene otra fusión ahora no se puede haber todas las que más están pero no le dicen nada entonces también quise que más sólo pueden funcionar a una vez por turno ok de acuerdo de acuerdo es por batalla entonces usamos a perlita pensé que se podía funcionar más de una vez voy a ahorrarme la energía y 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 A ver, eh, a ver, jejeje, jejeje, ¿qué rayos? Vamos a ver, este, eh, pues sí, de otra, es demasiado grande, ni más que le falle, fuego, y no lo explotó, pero bueno, eso, le hace más daño los ataques de perla, porque es un poco de fuego, bueno, ahorita no, ¿1? ¿En serio? ¿1? F***, fue una miseria, una pérdida, creo que a ver si le hago daño con el F, nada más le quita 1, f***, no, no sirve esto, Vamos, 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 sí, sube, eh, Uta, Tranquilo, matita, no te preocupes, No, 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 ¡Gem Powers, activa! Vamos. No sé qué hace eso realmente. Ok. ¡Aquí vamos! Quizás con la de Perla le quite más. Siete. ¡Fua! ¡Kilipados! ¡Fuego! No le quita la onda expansiva. Ok. ¡Fuego! ¡No importa! No te recupes Perla. Te puedo revivir. No. Espera, espera, espera. ¿Dónde está la... Ahí está mejor? ¡Fuego! 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 ¡Se acabó! ¡Fuego! ¡Fuego! Y ahí sigue el pez de todos modos. ¡Ah! Todos subieron de nivel. ¡Fantástico! ¡Fuego! ¡Sí, hacemos progreso! ¡Fuego! 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 Ya eso me gusta también El legislatorio Y muy bien amigos Hasta aquí termina el gameplay del día de hoy De Steven Universe Ataque al Prisma El cuarto gameplay del mundo de agua Espero que les haya gustado Y ¿Sí? Ese sonido me gusta En fin amigos Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos entonces Hasta la próxima Con el último gameplay De este juego Bueno Ya vamos a enfrentarnos al jefe Así que Pronto acabaremos Y pronto vamos a acabar Así que Cuídense mucho Y hasta la próxima